¡Hola Luneros! ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer estas lindas, mira, dulceritas, qué bonitas, ¿verdad? Hemos hecho muchas de estas dulceritas, hemos hecho un murciélago, hemos hecho una calabaza y también me han pedido más, así que aquí estamos haciendo más dulceritas, puedes pedirnos más modelos si quieres, ahí me puso una lunera, tienes que hacer más dulceritas porque quiero regalar a mis primos, a mis tíos, a mis abuelos y es cierto, es lo mejor porque en estas épocas pues no podemos salir a pedir dulces como era antes, ¿verdad? Y es la mejor forma, créeme que es muy seguro y es muy bonito porque después de que se vacíe la dulcerita y te comiste todos los caramelos, tienes un lindo muñequito que puedes jugar con él o guardar algo más. Ahora sí, vamos con el tutorial. Y este dibujo de nuestro Frankenstein lo vas a encontrar en la página de Facebook, te voy a dejar el enlace aquí abajo en la descripción, así que no te preocupes, otra cosa es también lo puedes capturar aquí con la pantalla, y lo imprimes. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es recortar, cogemos una tijera y vamos a recortar. También puedes recortar las piezas, es decir, el cabello por separado, el ojo por separado, la lengua por separado y los tornillitos por separado, así podrás cortar cada pedazo de foam o foami que vamos a utilizar para hacer este muñeco. Pero en principio lo que vamos vamos a necesitar la plantilla completa. Ya vas a ver. Muy bien, vamos a colocar nuestro pedazo de foam aquí y encima la plantilla y con un marcador, un bolígrafo, un lapicero, vas a marcar todo el contorno. Yo tengo un lapicero de color verde, así que me va a servir y no va a quedar tan manchado de otro color, así que utilicen algo lo más cercano al color que van a utilizar. Por ejemplo, si van a utilizar foam verde, lapicero verde o tal vez un azul. De esta pieza solo vas a recortar una para la parte frontal de nuestro muñeco. Vamos a coger otro pedacito de este foam y aquí vas a hacer lo siguiente, vas a poner la plantilla y solo vas a marcar la mitad de la cabeza, exactamente la mitad. ¿Ves? Más o menos por aquí sería el cabello, pero yo voy a marcar un poco más abajo que sería más o menos la mitad de la cabeza de nuestro muñequito y ahora voy a marcar la otra mitad, que es la parte de abajo. Primero la parte de arriba y luego la parte de abajo, pero esta vez un poco más arriba de la mitad. Mira, voy a mostrártelo aquí más de cerca. Aquí vas a verlo mejor y si te das cuenta, la cabeza te va a quedar así como si fuera alargada, pero vamos a hacer la línea del medio, como les decía, para recortar esas dos piezas. Primero la pieza de arriba y otra línea para la pieza de abajo. Ya está. Ahora vamos a recortar todo. Muy bien, aquí tenemos las dos piezas de la parte de atrás de la cabeza y van a ir montadas una sobre otra. ¿Ven? Y luego la pieza que es completa va a ir enfrente. Haces que calce bien y luego vamos a pegar todo, pero vas a tener cuidado de no pegar las dos piezas de atrás, que es la parte del medio que vamos a dejar como una abertura. Mira bien todo y después me vas a entender. Vamos a darle vuelta a nuestra cabecita poniendo la primera pieza completa y luego las dos piezas separadas encima. Y ahora vamos a pegar con silicón caliente. Solo en los bordes. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y como vieron hemos dejado un bolsillo aquí en el medio. Vamos a utilizar nuevamente nuestro molde y como te dije en un principio puedes recortar ahora sí el cabello, los ojos, la lengua, los tornillos. Teniendo ya todo recortado lo que vamos a hacer es proceder a pegar con nuestro silicón caliente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!